A mí me parecen las capacitaciones muy buenas por el tema de que no estás aquí quedándote en blanco, sino que estás aprendiendo, estás ganando conocimiento para empezar desde cero y tener algo con qué sustentarte. He aprendido de liderazgo, trabajo en equipo, he aprendido también cómo expresarse ante las personas. Me está ayudando bastante ya que también estoy aprendiendo algo de inteligencia emocional, un tema muy importante, cómo emprender, innovar, hacer un negocio. Me doy cuenta también que la manera de generar dinero legalmente es emprendiendo y teniendo una fuente de ingresos legalmente y haciendo las cosas como debe ser y en regla. Es perfecto la verdad que vengas a la universidad, es así, a esos lugares. Y ahora con eso que me están capacitando ya tengo ya una idea más o menos dónde ya estoy parado y qué es lo que tengo que hacer en un futuro. Sí, sí, aquí de nuevo Renal le metí un freestyle que es la que hay, no pasa nada, pronto ya me iré en libertad. Por favor, hablo de Calahuma, aquí la cosa no está tan dura. Ah, a veces mi mente suda y quisiera estar en pura pura, ya no estar aquí. Pero trabajando lo puedo hacer así, carnal. Mucho respeto y gracias para los de la Unifrance.